Y ahora vamos a nuestro segmento Cuentas Claras para conocer los alcances de un estudio sobre el impacto económico y social de la actividad minera realizada por consultores para el desarrollo empresarial Copades que dirige el economista Néstor Avendaño. El estudio cubre una década de la actividad minera desde 2006 hasta 2016 y fue comisionada por la Cámara Minera de Nicaragua Caminic. Nos acompaña Néstor Avendaño, Sergio Ríos, presidente de Caminic, Sergio Murillo, secretario de la Cámara. Buenas noches y gracias por estar con nosotros. Usualmente los análisis de la actividad minera se centran principalmente en el impacto que tiene en la exportación y hay una especie de asociación entre minería como si operara como un enclave de exportación. Este estudio plantea otras variantes en relación al impacto socioeconómico que tiene en el empleo, en el salario y en otros elementos de la economía nacional. ¿Cuáles son los principales hallazgos? Sí. Bien, gracias Carlos por la pregunta también que comienza de que se ha generado y fortalecido la idea antes del estudio de que la minería es una actividad isla que no deja nada en Nicaragua, lo cual no es muy preciso. ¿Por qué? Cuando uno analiza una actividad económica uno aborda primero la estructura de los costos de producción, analiza lo que tiene que pagar la industria minera metálica para operar en el país. Ese es el lado de la oferta, pero por el lado de la demanda es lo que muy bien tú señalabas, casi todo se exporta. Por lo tanto no queda nada. Se exportan más de 300 millones de dólares. 357 millones de dólares, tercer rubro de exportación del país el año pasado, pero se crea la imagen de que se va todo al exterior. No es así. Cuando uno analiza el insumo total, las compras intermedias, materias primas y el valor agregado generado por las dos empresas mineras metálicas, uno determina que el 66% del valor bruto de producción de las empresas mineras queda en el país. Solo el 34% se saca del país. ¿Cómo se descompone lo que queda en el país? Según el estudio, 32% es remuneraciones y hablan de una cobertura de casi 5.000 empleos, bastante mejor remunerados que en el resto de la industria. Un promedio de 20.000 córdobas. Solo salario. Salario. Y eso equivale aproximadamente a unos 710 dólares. Y si le agregas las prestaciones laborales, llegas a 920 dólares mensuales por trabajador directo operario dentro de la mina. Ese es el primer, el principal, digamos, la principal contribución. La segunda está relacionada con impuestos indirectos. No, pero hay otra antes de eso. Las compras de insumos a empresas nacionales que venden a las dos empresas mineras para operar. Principal insumo vendido, energía eléctrica, servicios financieros, servicios contables, servicios de auditoría. Prácticamente estamos hablando de casi un tercio del valor exportado que queda en compra de insumos de origen nacional. Y el otro componente es la contribución al Estado por la vía tributaria. Impuestos indirectos. En el valor agregado se incorporan los impuestos indirectos porque tanto los salarios como las utilidades van en términos brutos. O sea, incluyen el IR en cada uno de ellos. Pero en impuestos indirectos, aproximadamente entre 5% y 6% es el monto total de impuestos indirectos que las dos empresas pagan al gobierno central en concepto de impuestos advaloren e impuestos superficiales, como le llaman en el argot minero. Pero eso se puede desglosar. Pregunto, Sergio. Hay una idea también y se ha presentado en otros estudios de que la industria minera está, digamos, cubierta bajo un régimen tributario especial. Es decir, hay exoneraciones para diferentes categorías de impuestos que le permite a la industria, por ejemplo, destinar un porcentaje del pago del impuesto sobre la renta a reforestación o a otra clase de actividades. Es decir, ¿cuánto es realmente lo que aporta la industria en el aspecto tributario? Bueno, mira, en el aspecto tributario te tributa exactamente igual que cualquier otra empresa. Exactamente, vos pagas tu 30% de IR, lo que tiene efecto es a una exoneración cuando importas. Pero al final del día eso se te refleja en tu pago del IR, porque si no entra como gasto de ese pequeño porcentaje, entonces igual pagas más IR. Pero, yendo un poquito más allá, en los impuestos especiales, que lo hemos discutido un par de veces, el 3% es valore. De eso, el 35% va directamente a la alcaldía. Y eso en los últimos cuatro años equivale casi a 20 millones de dólares. Entonces, eso es casi el 70%, o sea, si vos lo comparás con lo que reciben de transferencias cada una de las municipalidades, esto es una municipalidad por ejemplo, como Bonanza, es casi el 2.5 veces más de lo que recibe por las transferencias que vienen vía gubernamental. Si te da la libertad, anda por algo similar, en Limón, algo parecido. Entonces, el impacto es serio. Pero, hablando un poquito más también, uno de los mayores impactos es el modelo de trabajo con la minería artesanal. Vos tenés en Bonanza, por ejemplo, que se atienden a 6 mil mineros artesanales. Cuando vos tenés una población de 35 a 40 mil habitantes, que duplicó de 18 mil en 2006 a 40 mil en 2017, y que 6 mil personas directas estén siendo su mineral procesado, y se paga en dólares, y se paga el precio internacional, eso te crea un valor agregado inmenso. Y lo mismo pasa en la libertad, y lo mismo va a pasar si seguimos desarrollando estos modelos en Villanueva, en Limón, etcétera, etcétera. Pero, más importante, una de las grandes preocupaciones que demuestra el doctor Avendaño en su estudio es, ¿qué pasa cuando la mina industrial se acabe? Y es algo que todos como empresarios, como industria, venimos analizándolo. Y entonces, estos planteles para procesar la minería artesanal te garantizan que todos estos mineros artesanales en estas poblaciones van a poder seguir operando como que si no haya pasado nada una vez que la operación industrial haya terminado. Ahora, para poner eso en contexto, Bonanza tiene 80 años de estar operando, La Libertad tiene 20 y pico de años de estar operando, Libón tiene 30 y no sé cuántos años de estar operando, o sea, Nicaragua tiene la ventaja que tiene operaciones mineras que han sido muy bondadosas y han permitido operar por muchos años. Vamos a volver sobre el tema de la relación con la minería artesanal, pero para cerrar el capítulo de la contribución tributaria, ¿cuál es el monto, digamos, anual del aporte de la industria al fisco? Llamémosle, pues, separemoslo entre el gobierno central o la dirección general de ingresos y por el otro lado la transferencia a los municipios. ¿Cuánto suma? ¿Son 50 millones de dólares? Alrededor de 50 millones de dólares fácilmente, pero a eso le tienes que adicionar la tributación directa, que no está constituida. ¿Estás hablando del aporte de los empleados? No, las utilidades brutas. Las utilidades brutas. Los empleados, separados. Suponte, grosso modo, nosotros los macroeconomistas resolvemos las grandes preguntas rápidamente. que el 50% del valor exportado es el valor agregado de la empresa. A eso le agravas el 30% que es la tasa de guerra. Estamos hablando de alrededor de unos 60 millones de dólares. Ahora, estas son empresas... Más los 50, estamos hablando de 110 millones. Sobre un valor agregado, anda alrededor fácilmente, arriba de un 10, 12% fácilmente, sobre lo que produce la industria. Queda en impuestos indirectos y en impuestos sobre la renta. Y los niveles de rentabilidad que tienen estas dos grandes empresas andan por el orden del 15%. Como un 13, 13%. La utilidad bruta entre el valor bruto de producción de la empresa. ¿Qué hace que el esquema de desarrollo industrial minero en Nicaragua se reduzca, digamos, a dos grandes inversiones? Hay otras empresas pequeñas y hay minería artesanal, pero ¿hay posibilidades de que otros jugadores, otros inversionistas entren al mercado? ¿Depende esto, Sergio, del tipo de concesiones que otorga el Estado o de los montos de la inversión? ¿De qué depende? Bueno, antes de hablar de la cantidad de inversionistas o de operaciones que hay, te puedo mencionar que también hay que separar. Hay minería metálica y minería no metálica. Entonces, en el sector no metálico hay varias compañías como Arenic, Proinco, Cemex, Holcim y Misa, donde están jugando dentro de este sector. Y por el lado de la minería metálica... ¿Qué peso tiene el no metálico en comparación con el total de la industria? ¿En relación a qué? ¿En relación a las concesiones? No, no. A la producción en general, al valor bruto de producción generado. Recordar que en el caso de las exportaciones, hablando de las exportaciones, todo eso es metálico. Y cuando hablas de la contribución que tiene la minería no metálica, el estudio lo revela que en este caso, de lo que se produce, el 80% queda dentro del país. Es decir, que los insumos para generar la economía o que impacta la economía en el sector no metálico abarca hasta el 80%. Regresando a la cantidad de inversionistas, primero que la Cámara como gremio está despromocionando el tema de atraer inversiones. Los congresos que hemos hecho, los dos atrás, el próximo año vamos a hacer uno nuevo, es para atraer inversiones. Eso quiere decir que actualmente hay dos proyectos adicionales que están en el proceso de obtener los permisos ambientales. Ya tienen sus concesiones y ahora están en el proceso de trámite de sus permisos ambientales, que en este caso es una en Nueva Segovia y la otra en el occidente, que eso va a permitir que entren dos operaciones adicionales. ¿Qué es la expectativa que nosotros como sector tenemos? ¿Eso qué significa? Va a significar más divisas, más en concepto de exportaciones, mejores salarios para ese sector, a esas comunidades, y ese es el propósito. Entonces, eso es mucho o es poco. Tiene que ver con el nivel de inversión que tienen que tener estas empresas. Que es otro tema que también se aborde en el estudio. Es otro tema que el estudio, a ver que quizás el doctor puede profundizar sobre el tema de cómo están correlacionadas las inversiones con el valor que están dejando en cada una de estas comunidades. Antes de que el doctor conteste, nosotros tenemos visto que en los próximos cinco años nosotros podemos estar casi duplicando las exportaciones de oro al entrar a nuevas operaciones a funcionar. Nicaragua en los 40 y 50 fue el catorciavo productor mundial de oro. El triángulo de oro sacó casi nueve millones de onzas de oro a principios del siglo pasado. Y están presentes en Nicaragua de los mayores jugadores mundiales en minería. Tienes IAM Gold, tenes Newcrest, tenes Senterra, tenes Bedogol, que es grande. Tienes Cóndor, tenes Mineros, que es bastante grande para Latinoamérica. Entonces, sí tenés. Lo que pasa es que para desarrollar una mina te toma muchísimo tiempo. Entonces, son procesos que son lentos y tardados, pero para ahí vamos. ¿La inversión en estos 10 años acumulada? 790 millones de dólares aproximadamente. Representa casi el 8% de la inversión total extranjera directa que el país ha recibido entre 1991 y 2016. La creación de la reciente empresa nicaragüense de minas, Eniminas, ¿qué representa para el proceso de desarrollo, digamos, de la industria en general? ¿Qué rol va a jugar el Estado a partir de esta empresa estatal? Mira, nosotros creemos que, bueno, que Nicaragua tenga su propia empresa de minas, quiere decir que está dando un paso más allá dentro de esta industria. Hay lugares, por ejemplo, en la minería artesanal, donde no necesariamente yo como inversionista privado quiero entrar. O sea, no es algo fácil para poder entrar. Entonces, el Estado puede jugar un rol principal ahí. Puede haber depósitos que yo en este momento no, como por ejemplo cobre, como hierro, que yo como inversionista privado no quiero hacer. Pero el Estado puede considerar que son cosas estratégicas que debe desarrollar. Entonces, puede entrar a hacer eso. Además, que le permite al Estado dar mayor certeza. Cuando viene un inversionista y tiene una empresa estatal y se asocia con esta empresa estatal, como ha pasado en petróleo, como ha pasado en otras actividades, lógicamente el inversionista tiene mucho mayor seguridad. Y eso puede permitir incrementar los niveles de producción y deshidratificar también lo que es la producción metálica, no solo al oro y a la plata, que sería muy interesante para segunda o tercera transformación. Los datos económicos son irrefutables desde el punto de vista de las cuentas, empleo, generación de ingresos, exportaciones. Pero hay otras dos dimensiones que se convierten más controversiales en relación con la actividad minera. Uno es el impacto ambiental, otro es las concesiones que se otorgan en cuanto a la cobertura del territorio nacional, sobre todo para exploración. El centro de Humboldt, por ejemplo, ha sido bastante crítico en relación con esos dos aspectos. ¿Hay diferencias en relación con este estudio? ¿Cuál es tu posición en relación con esa otra visión de la minería? Al centro de Humboldt se le olvida algo, sí. Que el Estado de Nicaragua ha declarado que la mitad de la superficie terrestre de Nicaragua es apta para la exploración aurífera. Pero no toda está siendo concesionada. Omite eso, Humboldt. Ahora, el área concesionada es importante, pero lo interesante del caso que también omite, Humboldt, es que el área en operación representa apenas el 0.3% de la superficie terrestre del país. Pero los conflictos se producen precisamente cuando están explorando, las comunidades reaccionan, como lo que está ocurriendo ahorita en Minhala, India, como lo que pasó en Rancho Grande. En Rancho Grande no había operación. Las comunidades se movilizaron porque había una concesión de exploración, que son bastante más extensas. Ahora, ¿por qué eso no se dio en las exploraciones que realizó una de las primeras empresas que se instaló en el país, B2Goal, por ejemplo? ¿Por qué no se dio eso? Porque B2Goal tomó una política de construir viviendas de interés social a toda la población desplazada de las zonas que iban a ser exploradas. Esa es una buena lección que da B2Goal. Pero eso se logra a través del diálogo, a través de esa tolerancia que nos dice aquí el presidente de la Cámara, José Luis Ríos. O sea, hay que dialogar y buscar soluciones. Fíjate que el salario de estos mineros, como hemos reconocido anteriormente, es uno de los mejores, incluso superior al salario del Sistema Financiero Nacional, a las remuneraciones del Sistema Financiero Nacional, a las remuneraciones del sector de la construcción, que es uno de los mejores dotados en términos salariales. Pero esto no lo conoce el campesino. ¿Estarías anuente a conversar en este programa ante la opinión pública, por ejemplo, con los representantes del Centro Humboldt que han hecho estudios que discrepan en algunos aspectos en los temas, digamos, no económicos de tu estudio, para poderlo... Con mucho gusto, porque en el diálogo y en el debate se buscan las soluciones y se resuelven los problemas. Por supuesto, no es una plática para venir a confrontar resultados, sino solamente a buscar soluciones a estos problemas. Vamos a invitar al ingeniero Víctor Campos para ver si podemos en otro momento hacer una conversación más amplia con el doctor Néstor Avendaño. ¿Qué está pasando en Minala India, Sergio? Hay una controversia, hay un sector de la población que se opone a una concesión de exploración que le han otorgado a la empresa Cóndor, hay gente que apoya a la empresa, otros que están en desacuerdo porque dicen que de avanzar ese proyecto los van a desalojar de donde ellos viven. Para mí todo es tolerancia. Yo creo que hasta que la gente se sienta, comience a discutir los temas sin ideas preconcebidas y de que no me voy a entender con la otra persona, no llega a ningún acuerdo. Yo creo que al final del día en Nicaragua todos queremos lo mismo, todos queremos trabajo, todos queremos que nuestros hijos puedan desarrollarse y estudiar, todos queremos salir adelante y eso se logra llegando a un acuerdo y sentándose y platicando. Esta es una empresa que está desarrollando un negocio lícito, vino, aplicó, cumplió con los permisos, está realizando su trabajo de exploración. Hay una parte de gente que no quiere que pase eso o que quiere que pase eso, pero de que se remunere o que se proteja la minería artesanal o que se haga esto, que se haga lo otro. Pero eso no puede violar los derechos humanos del resto de la población que quiere trabajar y que trabaja en empresas como ciento y pico de personas, que no quiere que estén quemando llantas, que no quiere que haya violencia, que quiere mandar sus hijos a la escuela porque interrumpieron procesos escolares. Entonces, todo eso yo te aseguro que eso, sentándonos con esta gente y con la empresa y con la gente que está a favor y en contra, llegamos a un acuerdo. Ahora, eso le corresponde hacerlo a la propia empresa Cóndor, la Cámara, ¿Ustedes intervienen en esos procesos, digamos, de diálogo y acercar a las partes? Mira, nosotros lo que podemos es ofrecernos como amables componedores. Nosotros podemos ayudar y facilitar esos procesos. Las dos partes tienen que buscarnos. Cóndor es socio nuestro, con mucho gusto servimos de enlace y si quieren traer a cualquier otro organismo, con mucho gusto. Esa es la única salida que tiene este país. Si al final todos queremos lo mismo. Otro de los temas que están sobre la mesa acá es que mientras en la minería industrial los niveles de seguridad ocupacional, de seguridad industrial son altos, son considerables. Es decir, se ha reducido drásticamente la accidentalidad en el campo de la minería artesanal, los riesgos son mucho mayores. ¿Qué intervención tienen ustedes como Cámara para tratar de disminuir? No sé si les corresponde a ustedes, al Ministerio del Trabajo, al Ministerio de Energía y Minas del país, brindar más seguridad a la minería artesanal. Yo creo que, lo mencionó Sergio al inicio, una de las soluciones que como Cámara estamos impulsando en coordinación con el Ministerio de Energía y Minas, el INSS y el Ministerio del Trabajo, es cómo desarrollar esta pequeña minería artesanal, pero de forma ordenada. Porque lo que decía es claro, el tema de los niveles de formas de trabajar, equipos de protección, son unos niveles muy bajos. Entonces la responsabilidad que nosotros hemos asumido como Cámara es trasladar todas esas buenas prácticas, trasladar todos esos conocimientos para que esta minería artesanal pueda sumarse a estas buenas prácticas para reducir. Y las experiencias lo han dado. O sea, lo que se está haciendo en Bonanza con los planteles de minería artesanal y lo que se está haciendo en la libertad con plantel Los Ángeles, pues definitivamente nos marcan que ese es un buen camino. O sea, formalizar, desarrollar esas culturas de buenas prácticas, pues definitivamente que es el camino. Una última pregunta, casi se me olvida, doctora Vendaño, la pregunta filosófica. Dice este estudio, en sus recomendaciones, un estudio muy amplio, de más de 80 páginas, y las recomendaciones son dos párrafos. Y dice textualmente, todas las minas que explotan recursos, oro, plata, y los materiales de construcción que no son renovables y por lo tanto tienden a agotarse, con el propósito de evitar la pérdida de bienestar de las comunidades mineras. Y consecuentemente, la desaparición de estas comunidades, se sugiere que las empresas mineras apoyen la formulación e implementación de planes de desarrollo local para los municipios mineros, en el sentido de crear condiciones para evitar la migración y el desempleo de la población. Bueno, esa es una recomendación general. ¿Cómo se traduce eso? En planes de acción, en compromisos de parte de las empresas y de parte de la Cámara. Y de parte del Estado y de los miembros de la comunidad. Este es un problema que se resuelve en conjunto. Con mi experiencia economista te diré que debimos haber comenzado hace muchos años a pensar en la solución de ese problema. El Estado de Nicaragua conoce muy bien la vocación de las tierras de este país. Ahí tiene un gran insumo. La vocación de estos territorios donde están los distritos mineros son eminentemente agropecuarios y forestales. Craso error sería en nuestra parte insinuar que se desarrollen cultivos. No. Hay que desarrollar la agroindustria en esos territorios. Yo he visto algunas acciones de algunas empresas pero muy esporádicas. Por ejemplo, producción de agua y embotellada, agua potable. es una industria manufacturera. Reunir cooperativas productoras de leche y ya estar pensando en la pasteurización de esa leche para distribuirla a los miembros de las comunidades donde están los distritos mineros. Son pequeños proyectos que van pensándose en la solución de sus problemas pero aquí hay que pensar en grandes proyectos para la solución de los problemas nacionales. Pero esa recomendación prácticamente como que requiere de otro estudio, doctor. Es decir, esa recomendación requiere como de otro documento para... Ya están hechos. Esos estudios ya los hechos yo he dicho no gastemos tiempo en discutir la estrategia de industrialización de Nicaragua. Nuestro país es agropecuario. La industria debe ser agroindustrial. Y tantas cosas que se han hecho desde los años 60 hasta la fecha actual que sería una lamentable pérdida de tiempo comenzar a investigar otra vez el mismo asunto. Gracias al doctor Néstor Avendaño. Vamos a retomar esta conversación más adelante con los representantes del Centro Humboldt y seguiremos hablando también sobre la sostenibilidad de la minería. Gracias Sergio Río, Sergio Murillo. Gracias por ver este video. Si les interesa conocer más sobre el periodismo independiente que realizamos los invitamos a suscribirse a este canal para recibir todos los reportajes y entrevistas de esta semana, esta noche y confidencial. ¡Gracias! ¡Gracias!